Muy buenas, bienvenidos a este tutorial del Airbus 320 de Jardesin. Voy a hacer un pequeño tutorial de cómo desde el arranque hasta el despegue y aterrizaje para este avión DX-Plane. Bien, en principio ahora mismo estoy haciendo el Tour EFR mundial de Ibao, así que vamos a hacerlo con una etapa entre dos islas del pacífico. Estamos ahora mismo en la isla de Babel, en la isla de Belau, y vamos a ir al aeropuerto de Saipan, que está en la isla del archipiélago de la Mariana, en la isla del norte. Bien, pues para ello vamos a empezar. Ahora mismo estamos offline. Me gusta siempre preparar el FMC fuera del tiempo de online de Ibao. Vamos a empezar entonces. Quitamos el panel de Ibao del medio. Bien, vamos entonces ahora a llamar a los servicios de tierra. El catering y la escalera son solamente para adornar. Abriré también la puerta de la derecha de pasajeros para que esté el catering. Y también llamaremos al Grand Power y al camión de carburante. Vamos a esperar a que se nos ponga disponible la corriente externa. Bien, ya está dando a nos corriente el transformador exterior. Encendemos, conectamos las baterías. Y lo primero en este caso es darnos un poquito de luz. Paneles inferiores. Y también vamos a conectar las luces del domen. Bien, ya tenemos todo esto iluminado. Ahora vamos a proceder a iniciar los sistemas inerciales de navegación. Aunque realmente en la lista de comprobación oficial dejar de sin... Primero hay que arrancar el apu y todo eso. Pero yo prefiero hacer esto con el apu apagado para no gastar carburante ahora mismo. Ponemos posición STS. Y en este caso vamos a usar, por ejemplo, el número 2. Esperamos que se vaya el modo OMBAT de cada uno de los sistemas de navegación. Muy bien, pues ahora pusimos ENTER. ENTER y 7 minutos hasta la alineación. Perfecto. Pues vamos a proseguir con la programación del FMC. Empezamos con la pantalla de inicio. Aquí ya tengo preparado mi plan de vuelo. Lo he preparado con JetView y lo he pasado a un archivo de texto. Así que voy a cargarlo. Papá, tango, Romeo, Oscar. Papá, golf, Sierra, November. Bien, aquí ya tenemos el inicio y el destino. Colocamos el botón de alinear IRS. Voy a poner un nombre al vuelo. En este caso, pues como voy con la libre de EasyJet. Vamos a poner... EcoZubu Yankee. Y el número de la etapa de IVA por la que voy. Lo compruebo en el plan de vuelo. En este caso, la 26. Esto es simplemente informativo. Bien. El cost index 0,80. Y nivel de vuelo. En este caso, 3,10. Vamos a la segunda página. Aquí vamos a marcar... ...el peso que tendríamos actualmente con la carga de combustible y de pasajeros. Yo normalmente pongo una carga de pasajeros de 125 más 12 en primera. Y una carga estática de este tipo siempre en todos los vuelos. Y ahora lo que tengo que hacer... ...es subir combustible hasta que me quede un tiempo remanente de hora y media supuestamente en destino. Entonces, cuando está en verde ya es que tendremos combustible de sobra para llegar. Pero ya... ...una hora y media. ...vale, pues el vuelo aproximadamente dura casi dos horas más una hora y media. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es... ...refuel para que el avión vaya recargando combustible. ...y en mi plan de vuelo de Ibao, pues digo que el tiempo dura estimado va a ser de dos horas. Y que mi autonomía va a ser de dos horas más una hora y media, serían tres horas y media. Bien, ya tenemos preparado el plan de vuelo de Ibao, por lo cual ya voy a pasar a conectarme. Lo primero que hago siempre es conectarme, es ver si hay alguien a mi alrededor. En este caso parece que estamos solos, ya se está cargando la meteorología de Ibao. Bien, ya hemos cargado el fuel, por lo cual ya podemos decir al camión que se vaya. Y seguimos con el FMC. A continuación, después de haber hecho la carga de combustible, vamos al performance. Ya con la carga actual, podemos hacer que el FMC automáticamente calcule la V1, rotación y V2. Bien, marcamos temperatura de flex, F50, para el despegue. Y también vamos a poner el trim A2. Marcamos, y ya vemos que automáticamente sube. Bien, ¿qué más tenemos que poner en esta parte? Pues la altitud de transición. Voy a mirar las cartas. En este caso, en el aeropuerto de Babeltau, es de 5.500. Bien, por ahora lo tendríamos todo preparado. Nos faltaría solamente ir a la sección de plan de vuelo y marcar alguna salida por instrumentos que tenga el aeropuerto. Para ello, lo que hago primero es ver el meta, que lo tengo aquí. Actualiza. En este caso, pues el viento está calma. Así que como no hay torre y nada, pues nos autorizaremos nosotros mismos a la pista que mejor nos convenga. Entonces, vamos a aeropuerto, salida. Lo que me va a convenir, en este caso, va a ser la pista 09. Y este aeropuerto no tiene ninguna salida por instrumentos publicada. Entonces, pues, marcamos que no hay SID y que no hay transición. Insertamos. Y tendremos ya la salida, que básicamente es lo mismo que teníamos antes en nuestro plan de vuelo, ya que no ha modificado nada porque no tiene salida. Bien, pues a partir de ahora voy a seguir lo que es el checklist que hay en la página de Jardesign. Un PDF bastante resumidito. Para iniciar, para arrancar el avión. ¿Vale? Bien. Comprobamos que los signetes estén apagados. Que el modo de arranque esté en modo normal. El ground power que esté en on. El power exterior. Batería 1 y 2. Perdón, están arrancadas. Estaban ya arrancadas. La habíamos encendido antes. Bien. Y ahora vamos a arrancar la unidad APU. Por favor, vamos primero el test de fuego. Vemos que funciona. Master switch. Y iniciamos la unidad. Ahora, la ICAS se nos muestra. Referente a la APU. Hay que esperar a que arranque y nos dé corriente. Esta unidad ya nos suministrará energía suficiente. Y no necesitaremos ya la unidad de tierra. Desde este momento ya estamos quemando combustible. Y no necesitaremos ya la unidad de tierra. Marca el mensaje de disponible. Perfecto. Pues ya nos podemos despedir de la unidad de energía exterior. Vamos a ajustar un poco la temperatura para cuando arranquemos el blitz y los packs. Porque ya mismo se nos va a quejar el copiloto de que hace mucha calor aquí. Bien. La siguiente parte es hacer la prueba de presión. Para eso tenemos que apagar la bomba eléctrica. Está aquí. Apagamos la bomba. Quitamos el freno de estacionamiento. Desconectamos el anti-skid. Y pulsamos los pedales de freno. Y vemos que esto tiene que aumentar. Bien. Correcto. Pues ahora inverso. Encendemos el anti-skid. Limpiamos mensaje. Y volvemos a conectar la bomba. Así como el freno de estacionamiento. Arrancamos el apubliz. Y ahora vendría en la checklist normal todo lo que hemos hecho nosotros previamente. Que es alinear la DRS y programar el FMC. Por lo cual esto no lo vamos a saltar. Vamos a arrancar la luz estroboscópica en modo automático. Vamos a hacer los test de incendio en los motores. Funciona. Encendemos la radio. VHF1. En este caso estoy con un icono de 12.8. No hay nada más por aquí. No tenemos torre así que no tengo que hablar con nadie. Vale. A continuación vamos a poner el QNH de campo. 29.87. Ahí está. El piloto automático pues voy a poner directamente la altitud de crucero. Y al principio pues voy a poner una velocidad un poco inferior a quien me marca aquí. Para que ascienda antes. Si no, se para a los pocos pies hasta que pille los 250 nudos y luego tira para arriba. Bien. Ya tenemos programado el piloto automático. El flight director está marcado por defecto. Vamos a la siguiente página. Bueno, en la siguiente página hay que cerrar ya todas las puertas. Pasajeros de hecha izquierda. De carga. Decimos adiós a las escaleras y el catering. Vamos a verlo desde afuera. Vamos a verlo desde afuera. Muy bien, pues esto fuera. A continuación encendemos la luz de beacon. Está aquí. Y vamos a proceder a la lista de comprobación con nuestro copiloto antes de arrancar motores. Before Start Checklist Cockpit Preparation Completed Gear Pins and Covers Removed Signs On Adhears Nav Mode Fuel Quantity In Kilo Zero Nine 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 Three Takeoff Data Set Barrow Reference Set Barrow Reference Barrow Reference Windows Doors Closed Beacon 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 On 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 Throttle Levers Idle Parking Parking Break On On Checklist completed El Bueno pues ya hemos hecho la lista de comprobación antes de arrancar, va un poco lenta porque se ve que el ordenador está grabando, está más ocupado de la cuenta. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser el backtrack, como no hay tráfico alrededor no voy a notificar nada por el chat de ibao. Vamos a hacer el backtrack y la puesta en marcha, vamos a llamar al tow y esto lo hago desde la vista exterior, ya que ahora tenemos que hacer, teóricamente esto pues lo hace automáticamente con el ground services que hay en python, hay un plugin hecho en python, está bastante bien. Si te indicas la maniobra lo hace solo, entonces tu podías seguir en el cockpit haciendo maniobras, en este caso tu tienes que conducir el tow. Bueno ya está enganchado, pues le denunciamos que adelante. De hecho es un poco complicado intentar mover esto en condiciones, pero bueno. Tampoco nos vamos a complicar mucho la vida. Voy a girar ya. Tampoco nos vamos a Vale, lo paramos aquí y ya le decimos que se vaya Bien, pues vamos a seguir Vamos a arrancar los motores Para ello tenemos que Arrancar todas las bombas de combustible Modo de arranque Iniciamos el motor 2 Esperamos a que se estabilice aproximadamente N1 a 20 Pero dije N1, me refiría N2 No, lo dije bien al principio, era N1 Bien, subo un poquitín y ahora bajará a esta Bien, pues ahora vamos a por el siguiente Estos son las temperaturas de gases de escape Esta pista de aterrizaje hay que hacer bastras, pero como vemos ha salido a 0.9, pues prácticamente La ruta de taxi lo deja prácticamente ya encabezada para despegar O sea, vamos a tener que andar poquito Bueno, ya está estabilizado también, vamos a poner modo normal Y ya no necesitamos la unidad APU Ya producimos energía con los motores, así que la apagamos También, y encendemos los packs El aire acondicionado Bien Vamos a proceder con la lista de comprobación Después de arrancar motores After start checklist Anti ice As required Ecamm status Checked Pitch trim 2 Decimal 2 Up Rudder trim 0 APU Set off Ground crew Clear Anti Anti skid And Nose wheel steering On Checklist completed Bueno, hemos sufrido una desconexión durante la comprobación Se ha olvidado la conexión de internet O habrá ocurrido algo Ahora intentaremos volver a conectar Bien, ya tenemos el Después de arrancar motores Y ahora vamos a hacer la comprobación De los controles de vuelo Flight control Check Full up Check Full down Check Neutral Check Full left Check Full right Check Neutral Check Press Pedals Disconnect Push button Check Pedal full left Check Pedal full right Check Check Neutral Check Press Pedals Disconnect Push button Check Bien, pues ya vamos a poner las luces de navegación y logo, taxi y runway turn. Vamos a apagar las luces de aquí ya internas que no necesitamos, para dejar solamente iluminado la parte instrumental. Bien, pues ya vamos a proceder a ir hacia cabecera de pista. Durante este proceso vamos a poner los controles en modo take off, configuración de despedida. Bien, mientras nos movemos lentamente vamos a ir poniendo flaps en dos. Los spoilers los ponemos en modo armado y el auto break en modo máximo. Ya, una vez puesto todo esto, nos desaparecen aquí los alertas azules y veremos aquí un TO, de take off. Estamos en la configuración correcta. Así que, siguiente comprobación. Antes de entrar en pista. Antes de entrar en pista. Checklist. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Briefing. Confirmed. Confirmed. Flap settings config. Flaps 2. V1. 1. 1. 1. 4. V-Rotate. 1. 4. 6. V2. 1. 5. 8. Flex. Temperature. 5. 0. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 7. 10. 10. 11. 1000. 3. 1. 1. 2. 1. Esos. Emiliares. 2. 1. 1. 2. 3. 2. Vista 09 Vamos a poner luces de aterrizaje encendidas Apagamos los packs Para tener máxima potencia durante el despegue Y última comprobación Antes de despegar Cabin crew Advised Engine mode selector Set normal as wearer required Packs Set off course of APU bleed Checklist below the line completed Bien, pues vamos allá Vamos a darle potencia a los motores Y vamos a usar el modo despegue flex en lugar del toga Entonces avanzamos las palancas Hasta que se vea un F y la temperatura que hemos configurado Aquí está Bien, pues ya A esperar la velocidad de rotación 100 knots Me he movido justicos, justicos Positivo, ten arriba Seguramente me he movido justas porque el ordenador está muy ocupado grabando el video En lugar de calcular la física Ya vamos a bajar un poco el morro Palancas ya hacia atrás al modo climb Y activamos piloto automático Un poco brusco, pero bueno Encendemos los packs Vamos a bajar un poco de flaps Flaps 1 Encendemos los packs Un poco de flaps El pecado Chico Espegue Coincre Chico Chico Flaps arriba y hacemos que esto ya se ponga a la velocidad que marque el FMC Mientras él, comprobación después de despegar Landing gear Up Flaps Retracted Packs On Checklist down to the line completed Bien, quitamos el Speed Break Desarmamos Bien, porque eso nos lo dice la vista de comprobación, hay que quitarlo Y ya esperamos a pasar a nivel de transición y ajustar el altímetro para la segunda fase después de despegar Of酷 Gracias por ver el video. Bien, ya nos está parpadeando, el signo de que hemos pasado a 5500, ponemos estándar. Segunda parte de la comprobación. Bien, ya lo único que necesitamos es a los 100.000 pies desactivar las luces de aterrizaje. Y cuando vayamos a alcanzar el nivel de FQ0 podemos quitar si queremos las luces de aterrizaje del cinturón. Y ya nada más hasta el descenso. Hasta luego, un saludo.